... Hubo otros programas que consiguieron el financiamiento oficial como ¿Quién mató al bebé Uriarte? La Nocturna Embarcados a Europa La Vuelta de los Orígenes Boyando Y Viento Sur Estos títulos todavía no salieron al aire O se publicaron solo en canales del interior ¿Quién mató a la nocturna? ¿Quién mató al bebé Uriarte?